Bien, pico cosita de Martegani ¡Cámonos y picasela! ¡Cámonos y picasela! ¡Cámonos y picasela! En la descripción para que se puedan comprar el juego Así que vayan y cómprenselo que está espectacular De acá es hermosa la camiseta, parece de 2007 Sí, de acá es espectacular Éxitos amigo ¡Felicidades! Felicidades amigo Gracias No, no muerás, eso es especial ¡Felicidades! ¡Ni vení! Aceta amigo Yo estoy muy tranquilo, todavía me quedó una batalla más y luego que sí me llegaron cosas, después de la victoria de River por acá lloraron y por acá lloraron, increíble, increíble, lloramos por ambos lados Bueno Boca va a salir 1 a 0, Boca va a salir 1 a 0, Boca 1, 0, 6 No, 2 a 0 Boca, voy con Max y digo Boca 2 a 0 Para mí Boca va a ganar 1 a 0 ¿Cómo la va a ser? ¿Cómo la va a ser? ¿Cómo la va a ser Tabani? Mi papá de Mati y mi viejo muy contento siempre Muy contento siempre, ¿no? Miren las mejores épocas y es lo que pasa Le damos un toque de miedo Lima y Medela abajo Bashi Invicta, Bashi Invicta hoy ¿Bani o fue? Ese U de la gente es buenísimo, te re duele ¡No! 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 Está así, ¿eh? Está entrando todas Está entrando todas ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? Mirá, ¿qué sucede? Uy, qué brazuca lloró, por Dios Pero qué lloró Cabani no tiene que estar ahí Se lo llega a Cabani igual y está llorando como una loca Sí Cabani sí En el suelo ¡Otro más! ¡Otro más! ¿Qué pasó? Qué llorones que son los brazuos Tranquilo a él, quiero... y Medel Medel tranquilo Pero por qué se le acercan al jugador que está en el suelo No entiendo, ¿por qué no te alejas un poquito? Ya lo van a pisar ... Dale ooo! Dale Ooooo! Dale ooo! Dale ooo! Dale ooo! Dale dale bue! Escucha, escucha, ¿qué dice? Y pegue, y pegue Eso roca Eso roca Roja para el de blanco Por querer engañar Son taradísimos los brasileros Patasucias Dos cosas Por querer engañar al árbitro Primero actúa Pero igual lo de Paul Fernández está mal Este tiempo se va a jugar Frenarse el tiempo Y al que le tocó la carita Que no tiene por qué tomar la carita Por mucho menos agudidad Lo sacaron de GH Y hacen esa pelotudez Mucha suerte ¿La amarilla? ¿Por qué? Está bien Por puto y cagón ¿Por qué? ¿Por tirarse? Sí, obvio Es un puto cagón Por su madre Por azúcar sucio Juega la pelota Patasucia ¿Ustedes no vieron los torneos de la Monster Que juegan a pegar ese canchetazo? Fue igual ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso es lo que está haciendo! ¡Eso es lo que está haciendo! ¡Es solo para que se hagan! ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste los torneos de la Monster? ¿Lo viste los torneos de la Monster? Que están los dos parados así ¡Pum! ¡Eso es lo mismo! Minuto 38 Pregunta para la gente ¿Cuál fue el primer video que salió crucero en el canal? O sea ¿Año? ¿Y contra qué equipo? En el canal Así que el primero que dije en los comentarios La respuesta correcta Queremos contar al equipo que enfrentó Y en qué año lo enfrentó Y el primero que conteste bien En el próximo video vamos a arrancar saludándolo Saludando al usuario, ¿no? O si en el comentario deja Me llamo fulanito Saludando fulanito Esta lema igual al piso y va perfecto ¡Qué bueno que es! ¡Qué bueno que es! ¡Qué bueno que es! ¡No se da cuenta que vos sos mi vida! ¡Vamos! ¡Se crece! ¡Hay que poner a huevo! Paquito ¡Eso! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¿Vos te acuerdas? Sí Ah, esa era ¡Al medio! ¡A la vuelta! ¡Uh! ¡Qué golazo! ¡No, nene! ¡¿Por qué?! ¡No, no, no! ¡Ya te digo! ¡Ah! ¡Qué buena jugada! Sí, la buenísima ¡Qué bien! ¡Ya son campeones! ¡Ponga huevo! ¡Que ganamos! Dale rápido a Medina, dale Ahí está A Martegani eso Y ahora acento con Rosca para Cabana ¡Ah! 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 ¡Bien! ¡Ah! ¡Tiene la intensidad, Tincho! ¿Eh? ¡Meterme, meterme, meterme! ¡Uy, Bardiego, boludo! Pero hay que ser pelotudo Estamos la re puta madre que te re contra mil parió Hijo de una gran puta y la concha puta de tu madre Llegó la debajo, boludo ¡Tuvo mal! ¡Tuvo mal! ¡Nosotros alentamos con la huevo! No sé por qué me vino el pensamiento así de la nada Qué hermoso es el chabón que creó el fútbol, ¿verdad? No lo puedo creer todavía O sea, mirá lo mal que jugamos que está... Ya pensás en otras cosas Sí, no, no, pero no sé por qué me vino ese pensamiento así de la nada ¡Bien! 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 ¡Uhh! ¡Alta pata! ¡Bien! ¡La rojita! ¡La concha de tu madre! ¡La rojita! Al detaller ayer por hacerla así En el tobillo ¡Sacó roja! ¡Vale! ¡Un leherón acarices en el detaller En la concha de tu hermana, hijo de puta! ¡Qué excelente centro! ¡Uhh! ¡Loco! ¡Le pateó la cara! ¿Dónde haces la roca? Che, pero se fue la de ventaja Ya, ante la duda Ante la duda monotón ¡Ehhh! ¡Le toca la cabeza! ¿Cómo que no? ¡Lema va a buscar el contacto, boludo! ¡Va a buscar el contacto, Lema! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! Señores, soy de boca Y los sigo a todos lados ¡Y los bien votados le fue! ¡Te voy a dejar! Viene flechazo Viene golazo de Mardegani ¡Bien, bol! ¡Qué dilema! ¡Dale, Mardegani! ¡Dale, Mardegani! ¡Vay! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pico cosita de Mardegani! ¡Toma de ahí! ¡Picasela! ¡Gol! ¡Bien! 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 No me joda la vida ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Igual van vivos Pero tanto Es un montón O hubo un terremoto ahí No, no Cabani ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Flechazo! ¡Vamos! 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 ¿Qué vas a colar adelantado? ¡Qué bien! ¡Qué golaz! ¡Qué bien! ¡Perfecto! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué bien! ¡Muy bien! Así se hacen los goles con los delanteros Ganado 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 Te estoy diciendo como se hacen los goles Él va a hacer el gol de Cavani, yo lo dije. Señores, soñemos caídos, sigo a todos lados. Señores, soñemos caídos, sigo a todos lados. Eso. Dale. Porps, menos. Dale, zurda. No, 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 no. No, 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 no. No importa No No Como nos vamos a comer esos goles Increíble el ojete Por favor Increíble La que saca Cassio en la segunda Esta Viste ahí no se escucha nada Ay boludo en el palo Mirá vos Igual porque esa duda fue 3 meses fue a donde estaba parado, pero igual para quemar a go sí, 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 sí tiene méritos y va a dar el piso bueno, no tiene igual unos reflejos para... Uruguay, 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 Uruguay Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta se va a la vez, y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta se va a la vez Boca, vamos, Boca, vamos dale, falta el 90 dale, dale, dale vamos, vamos vamos Boca vamos Boquita te veo triste, te veo... eh, no, vi a Paco que dijo que íbamos a ganar y ganamos gracias, gracias Paco eh, los dos ganamos 1 a 0, no quiero decir nada bueno gente, espero que les haya gustado este magnífico video gracias muchachos por venir durante el video tiramos una trivia que ya dijimos la consigna que conteste bien, en el próximo video lo estaremos saludando y bueno, nos vemos en un próximo video Boca 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 Boca